Los recuerdos son importantes. Hola, soy Ana, y hoy voy a mostrarles qué llevar de Guatemala. Ahora estoy en Guatemala, pero muy pronto quiero ir a visitar a mis papás a Ucrania. Mientras estuve en Guatemala por segunda vez, que es esta vez que ahora estoy en Guatemala, tuve la gran oportunidad de visitar muchos lugares y en estos lugares compré muchos recuerdos para mis papás y para mis amigos. Y también para mí. Quiero mencionar que me gustan los recuerdos útiles, como no solo magnetos para la refri. Entonces quiero mostrarles qué quiero llevar a mis papás y mis amigos a Ucrania. La primera cosa es este sombrero para pescadores. A mi papá le encanta ir de pesca. Entonces en Panajachel compré este sombrero. Me gusta mucho porque tiene esta cinta muy llamativa y creo que muy de Guatemala. Creo que le gustará. La segunda cosa es este bolso para mi mamá. Me fascina el diseño y me fascinan los patrones de Guatemala y este tipo de colores y todo. Entonces creo que a mi mamá le gustará mucho este bolso. ¿Qué creen ustedes? También ya dije que me gustan los recuerdos útiles. Creo que es muy útil. Espero que mi mamá lo utilice mucho. La primera vez que vine a Guatemala y después regresé a Ucrania, le traje a mi papá café de Guatemala. Y le gustó mucho. Mi papá es un adicto al café y esta vez le voy a llevar también café. Yo sé que en Guatemala café es muy popular y también que es uno de los mejores cafés del mundo. Entonces creo que le gustará muchísimo. La siguiente cosa es esta servilleta de mesa. Tiene basílica de esquipulas y dice esquipulas aquí. Creo que a mi mamá le gustará esto porque también lo puede usar y es muy útil. En mi video anterior dije que en Ucrania no tenemos sal negra, pero en Guatemala la probé yo y me gustó mucho, especialmente con las manzanas. Cuando pones un poquito de sal negra a manzana y la comes, es muy muy delicioso. Quiero que mis papás lo prueben también. Entonces pedí comprar esta sal negra en Santa Eulalia y me la trajeron de allá especialmente para mis papás. Pero creo que voy a robarles un poquito. Cuando visité Chetulul en Retaluleu compré esta taza para mí. Yo soy adicta al té y me gustó esta taza. Entonces la compré para mí. Cuando visité Chetulul compré muchas cosas para mí y para mis papás, pero voy a mostrarles qué compré para mis papás. Compré esta pirámide y esta estatua de piedra. En realidad fueron lo mejor que pude comprar. Creo que son muy buenos recuerdos de Chetululul porque son muy llamativos. También cuando visité Chetulul, mi mamá me preguntó como mil de veces si vi los pisotes y si los vi. Parecen unos dinosaurios pequeñitos. A mi mamá le compré esto. Es un pisote pequeño. A mi mamá le va a encantar este. En Panajachel me volví loca y compré muchísimas cosas. Compré estos monederos para mis amigas. Son también muy coloridos y muy llamativos. Me gustan. Y dice Panajachel aquí y tiene un quetzal. Y para mi mamá compré esto. Es un poco más grande. Y me gusta el color porque mi color favorito es azul. También dice Panajachel Guatemala y tiene quetzal. En Panajachel también compré estos para mis amigos. Son destapadores. Este tiene un quetzal. Y este tiene una figura maya. Aunque yo no bebo nada, mis amigos pueden usarlos para su cerveza o algo así. En mi video anterior dije que en Ucrania no hay algunos snacks o galgueras de Guatemala. Y decidí comprar para mis papás algunos snacks para que ellos los prueben. Entonces compré habas. Compré plataninas. Y compré yukitas. Pero no es todo. Voy a comprar más porque no voy a Ucrania ahora, ahorita, ahora. Entonces voy a comprar un poco más de galgueras de Guatemala. Y estén pendientes para el video donde mis papás prueban los snacks de Guatemala. Si hablamos de mí, a mí me encanta tener brazaletes de diferentes lugares. Entonces en Guatemala compré por lo menos cinco. Este lo compré en Esquipulas. Este en Panejachel. Y me gustan los brazaletes así. Aquí está uno de Santiago Atitlán. Y estos dos son de Antigua Guatemala. Es una de mis manías tener brazaletes de diferentes lugares. Es como un gran recuerdo porque siempre los llevo conmigo. Quiero recordarles que todavía estoy en Guatemala y solo pronto voy a visitar a mis papás. Entonces les hice este video para que ustedes vean qué pueden traer de Guatemala a Ucrania o a otro país. En resumen, como vean, me gustan cosas muy coloridas y muy llamativas de Guatemala. Me gusta que estas cosas tienen el toque de Guatemala. Solo creo que con estas cosas realmente puedes sentir a Guatemala. Por cierto, quiero dar saludos a Stuart Miller que hizo estos dos dibujos de mí. Muy amable. Muchas gracias. Y también quiero dar un gran saludo y enviar un grandísimo abrazo a Elizabeth Solórzano. Muchas gracias por tu regalo. Y quiero enviar un gran abrazo a todos los guatemaltecos que radican en el extranjero. Muchas gracias por acompañarme en este video. Espero que les haya gustado. Miren quién les manda saludos. Hola Ana, mi nombre es Seth Rubin Franco. Nací en Guatemala, vivo en Guatemala. Este es mi trabajo, soy instructor de Kenpo Karate. Privit Siem. Para no perderse mi contenido, suscríbanse a mi canal aquí. Aquí abajo están mis redes sociales. Y si quieren ver más de mí, aquí está mi otro video. Gracias por ver mi video. Soy Ana, la ucraniana. Nos vemos la próxima vez. Пока, увидимся.